empezar a grabar, esperen un segundito, ahí estamos, good morning everybody, we'll start with the class, luego de las indicaciones dadas, trabajamos la revisión de la unidad 8 del workbook, es decir, todo lo que usted ha hecho solito en casa, hoy lo vamos a revisar para ver cómo le fue en las horas de texto, empezamos entonces, Salome Valencia está alzando la manito, ¿qué pasó, mija? Salome está con el audio dañado me parece, no se preocupe que si le había puesto en lista, listo, algún voluntario para trabajar la literal A o nombro yo, Jocelyn, the letter, the number one, ¿cómo le quedaba la número uno, please? Nina and I aren't sure when will they come to the park Ok, Nina and I aren't Esperen un segundo que me estoy salvando otra aquí Vamos, Nina and I Aren't Aren't Sure Where They will come to the park Profesoría 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 Where Oh, when When, 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 yes You're right Thank you Nina and I Están en mayúsculas Le vamos a dejar este as Nina and I Aren't When When Aren't Sure When they will come to the park Entonces, students, don't forget Luego de la primera oración Cuando utilizamos el when, where, what Debemos poner el subject Luego el verb Or auxiliary Y luego el component They will come to the park ¿Sí? No they come will O they will Sí, estamos bien They will come to the park Vamos Número dos Usted mismo, yo se le me ayuda esta Todo el literal ¿De acuerdo? Go Número dos She remembers when did Kelly go to the zoo for the first time Ok Siempre tenemos que empezar o debemos empezar con el nombre, ¿no? Si en ambos casos de la oración hablamos de la misma persona En la primera parte es donde va el nombre Por lo tanto, Kelly remembers when she went to the zoo Kelly remembers when she went to the zoo Si decimos she remembers when Kelly Mire el cambio de la oración Cuando yo digo Kelly remembers Kelly recuerda cuando ella fue al zoológico O cuando fue ella al zoológico Pero si yo digo primero she Digo ella recuerda cuando Kelly fue al zoológico Parecería que estamos hablando de dos personas diferentes ¿Ok? Y estamos hablando de ella misma ¿De acuerdo? Entonces Kelly remembers when she went to the zoo Correct Solamente ese cambio igual se pone visto ¿De acuerdo? Si se equivocó Joselito cualquier otra persona En el cambio de Kelly and she No problem Number three Please tell me what will you wear at the beach Ok Please tell me what you will wear You will wear at the beach Perfect Very good Joseline Please tell me what you will wear at the beach Por favor dime ¿Qué vestirás en la playa? You will wear You will wear Subject Verbe con auxilio y complement Will wear porque es futuro ¿De acuerdo? Correct And number four Roger knows what is the old man looking for Roger knows what is the old man looking for Roger sabe qué es lo que el hombre está buscando As a question ¿Estamos hasta ahí estudiantes? ¿Everybody finish? Yes teacher Yes Ok Entonces tenemos cuatro vistos al momento Si es que todo tiene bien Si se equivocó en una palabrita Una letrita Le faltó el signo de interrogación O cosas pequeñas Se puede poner visto haciendo la corrección Pero si ya por completo usted puso cada palabra en diferentes lados Pues no ¿De acuerdo? Teacher Dígame En lo último de no pusimos el signo de interrogación Está Ok Sí Yes Puede ponerse el visto y poner check Puede poner el signo y poner check Ok Pero teacher el signo de interrogación en rojo ¿verdad? Claro Por eso estamos Ahorita recuerde que estamos trabajando solo con rojo O solo con marcador Ya no con esferos No blue No black No pencil Todo esto ya es corrección Cuando yo suelo abrir para contar el número de vistos Me doy cuenta quién sí estuvo corrigiendo Y quién solo se puso los vistos por poner Y es ahí cuando yo les bajo puntos Ok Let's go 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 Buen trabajo Jocelyn Thank you Vamos con el literal B Who wants to help me with the letter B ¿Quién me ayuda con el literal B? Nobody Nadie Entonces escojo yo Y que el de Salome está alzando la mano No No Es que tiene que alzar la manita virtual ¿no? Tiene que alzar la manita virtual Si no, no la veo No veo que estoy compartiendo pantalla A ver, vamos a ver Salome Pero Salome estaba sin No le servía el audio Habla Salome Dice que sí No le sirve No le sirve Entonces vamos con Justin Janice Ayúdame por favor Justin Number one Paul knows what he wants for dinner tonight Perfect Paul knows What he wants for dinner tonight What he wants for dinner tonight Very good Paul knows Sería ¿no? Tercera persona Paul knows what he wants for dinner tonight Eh, profe Dígame Dice Ana Ana Yes No 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 Sí Ok Listo, estudios Entonces Paul sabe ¿Qué quiere para la cena esta noche? Number two Justin Number two William remembers Where went his father last night Correct William remembers where Went His father Ok Last night Where his father went No Last night Falta ver Last Night William remembers Where his father went Last night William recuerda ¿A dónde? Sí Fue su padre la noche anterior Dígame Puso remeves Puso remeves Thank you Remembers Ahí sí ¿no? William remembers Where his father went Last night William recuerda ¿A dónde? Where ¿A dónde fue su padre La noche anterior? Seguimos Justin Number three Esta es una pregunta Por lo tanto ¿Cómo empezaba? Ok Did you feel Did you find Por lo general El verbo es Find Pero aquí tenemos Dos palabras Tenemos Find Que está Por aquí Y tenemos Out ¿Por qué? Porque este es un verbo Compuesto Find out Significa Averiguar Por lo tanto Debíamos poner Did you find out Averiguaste ¿Sí? Did you find out When Cuando ¿Ok? When Our teacher Our teacher's Birthday Is Porque es una pregunta ¿Sí? Did you find out When Our teacher's Birthday Is Si usted puso El out En otro lado O no lo puso Tenga la voluntad De ponerlo acá Find out Es averiguar It's a It's a compound verb Es un verbo Compuesto Continue Number Four Number Four Tell me How old Are Your brother Is Tell me How old Tell me How old Your younger Brother Is Perfect Tell me How old Your younger Brother Is Dime La Eh ¿Qué tan mayor O de qué edad Tiene tu hermano Menor Tell me How old Your younger Brother Is Correct Number Five Why Jimmy Forgot You Were This Morning Late No Aquí Tenemos Un Error No Hay Por aquí Signo De Pregunta Por lo Tanto Era Una Oración Compuesta ¿No? Donde El Why Va En El Centro Así Como Hizo La Primera La Segunda Y La Tercera Por lo Tanto Empezamos Con El Personal Pronoun O Con El Nombre Que En Este Caso Es Jimmy Jimmy Forgot Jimmy Forgot Y Ahí Si Why Jimmy Olvidó Porque You Were Late This Morning Jimmy Jimmy Olvidó Porque Estuviste Tarde O Llegaste Tarde Esta Mañana Jimmy Forgot Why You Were Late This Morning Si Fuese Pregunta Estaba Correcto Como Nos Decía El Compañero Why Jimmy Were Late For Example This Morning Pero Esta Es Una Oración Ok Entonces Es así Hay que Corregir Y La Última Justin Number Six Alan Knows When His Sister Pasa De Test Alan Knows When His Sister Pasa De Test Perfect Very Good Thank You Good Job Justin Buen Trabajo Ready Everybody Students Tiene Alguna Pregunta Que Hacer No Se Olvide Entonces Students Cuando Armamos Una Oración En Base Al What Where When Que va En el Centro Es Armar Dos Oraciones Juntas No Se Olvide La Estructura See He He Wants For Dinner Tonight What He Wants Where His Father Went Primero Sujeto Luego Verbo When When Our Teacher's Birthday Is Why Why Aquí Al Revés Porque Esta Es Una Oración Si Por Eso Está El Final How Old Pregunta La Edad Qué Tan Mayor Es Alguien Qué Edad Tiene Alguien The Y W H Question How Old Your Younger Brother Is Why You Were Late Last Night And When His Father Pass The Test Ok Ready Students Si Ya Calificó Esa Partecita Ahora Si Cuente Vistos Count The Checks Y Las Ponemos Como Siempre En The Middle Of The Page Grandecito Cuidado Con No Ponerme Porque A veces Aparecen Nada Más Los Vistos Que Ni Son Yo Me Doy Cuenta El Momento Que Reviso Hacia Atrás Y Veo Que Ni Hay Checks No Hay Correcciones Todo Super Perfecto Discúlpeme Pero Hasta Yo Me Equivoco Y Que Me Manden Hojas Seis Hojas Super Perfectas Sin Ninguna Falla Me Dice Claramente Lo Que Está Pasando Ok Listo Students Estamos Hasta Aquí Ok May I Pass I'm Going To Pass Vamos A la Siguiente Hoja Letters C Choose The Answer Tenemos Que Ir Escogiendo De Tal Forma Que Las Oraciones Quieren Correctamente Estructuradas De Acuerdo Con Esto Me Va A Ayudar No Just Y Justin Ya Me Ayudaron Necesito Otros Compañeros And Other Students Israel Number One Tell Tell Number One Tell Me What You Want Tell What You Want So The Letter Be Correct Number Two I Don't Know Why I Don't Know Why You Are Saying Yo No Sé Por Qué Estás Diciendo Cree Que Este Bien No Es Who No What What Say No Sé Qué Estás Diciendo Ok Corregir Esa Número Tres Number Three My Teacher My Teacher Remembers Who Who No It Was Where It Was Where The Letter C Mi Hermana Recuerda Dónde Conoció Al Chico Where Si Digo Who Ya No Tendría Sentido Porque Sería Mi Hermana Conoció A Quien Ella Conoció Al Chico Digo Mi Hermana Recuerda A Quien Ella Conoció Al Chico Si Entonces Dónde Where Number Four Number Four Is Right I Not Sure What I Not Sure When I Am Not Sure When Is The Letter A Estoy Segura Cuando Daniel Apareció Will Show Up Aparecerá Número Cinco Number Five Israel Number Five Number Five Se Se me Fue No No Escuche My dad Forgot My dad My dad Forgot When When Letter B My dad Forgot When My mom's birthday Is Mi padre olvidó Cuando Es el cumpleaños De mi madre Número seis Israel Number six No te Escuchamos No Se me Fue Ok He doesn't Know What Students He doesn't Know What He Can Buy For You Él No Sabe Qué Puede Comprar Para Number Seven It Is The Letter C We Don't Know Ya Tranquilo Si Me Di Cuenta Que Se Te Fue We Don't Know When He Will Live For His New Job Y La Última Israel La Ocho Que Puso No La Ocho Es The Letter A La Letra O El Literal A Ok Ready Students Listo Chicos Como El Literal B El De Más Abajo Lo Hizo Conmigo Esa No Vamos A Contar Vistos Solamente Vamos A Contar Vistos De La Primera Parte Entonces Cuente Por Favor Quedaba B C C A B A C A De Acuerdo Por Corregir Vamos Más Acá Y Solo Contamos Eso No Vamos A Revisar La D Porque La D Trabajó Conmigo Desde Ahí No Hay Nada Que Revisar Esa Ya Estaba Lista Cuente Los Vistos Solo De Literal C Y Ponga Aquí 8 7 6 Los Que Se Haya Sacado Estamos Ok Vamos A La Siguiente Hoja Y Con Eso Terminamos Let's Go To The Next Page Vamos A La Siguiente Hoja Y Con Eso Terminamos Esta Le Mandé Esta Si Le Mandé Solito A La Hora De Texto Como Que La Primera Parte Rápidamente Me Va A Ayudar Por Favor A Ver Justin Yanis Ya Me Ayudó Israel Castillo Ya Me Ayudó Baje Las Manitos Adonis Chamorro Ayúdame Con Esta Por Favor Que Era En La Primera Rapidísimo ¿Perdón? ¿Qué Palabra Era En La Primera? ¿No? ¿No? No 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 Estábamos Trabajando Todo Era Vocabulario Mateo Solorzano ¿Qué Puso En La Primera? So No No That Is Not Correct ¿Qué Era Aquí Students A Show Of Something That You Can See It Was A Display ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó Students What Happened? Era Simple Vocabulary Number Number Two Por Cuestiones De Tiempo Voy A Ir Yo Free ¿Qué Era? Pues Libre No Busy No Está Ocupado Está Libre Free Number Three Astronaut Astronaut Number Four Space Number Five Planetarium And Number Six Shadow Así Le Quedaba Shadow Tenga La Bondad De Corregir O Completar Porque Me Parece Que No Han Hecho Esta Esta Página No Han Hecho Esta Tarea Ya Les Voy A Hacer Indicarme En La En La Pantalla Si Está Hecha Porque Claramente Estamos Perdidos Ok Let's Go The Next Era Ese Era Simple Vocabulary En La Letra F Teníamos Que Ir Escogiendo Según Lo Que Yo Les Digo Mencionando Según Lo Que Yo Les Digo Dando No Cierto En Español Usted Tenía Que Entenderlo En In In De Tal Manera Que Quedaba Number One B Number Two B Number Three A C Así Quedaba Entonces Cuente Vistos De Esta Página Count The Checks Contamos Vistos De Esta Página Ahora Si De La Página Completa Y Ponemos En El Centro De La Hoja Right In The Middle Of The Page Here Ready Students Y Hasta Ahí Nos Vamos A Quedar Nos Hemos Quedado Hasta La Página 53 La Revisión Las Siguientes Dos Páginas Me Parece Que Nos Quedan Tres Tres Páginas Las Trabajamos La Siguiente Clase De Acuerdo Por Favor Seguir Practicando Para El Día Del Examen Listo Chicos Nos Quedamos Hasta Aquí Bye 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 Students